¿Qué tal mis amigos? Sean bienvenidos a este nuevo video y hoy les traigo esta información. El día de hoy voy a tratar acerca sobre un incidente que se llevó a cabo en París, Francia el pasado 15 de abril, donde el mundo del arte y la religión cristiana, católica en general, se vio devastada por este incidente, esta tragedia que a muchos realmente les afectó bastante debido a cómo se llevó a cabo. Estoy hablando del incendio de la icónica catedral de Notre Dame, de Nuestra Dama o Nuestra Señora, o como quieran llamarle o traducirlo, va del francés al español literalmente. De hecho, es un golpe bastante grande, ya que obviamente todo el techado o el techo es de madera, y prender fuego en un lugar como este, que tiene muchos valiosos objetos, pues eso, como una declaración de guerra para los cristianos, para los católicos, en este caso. Y pues, primero que nada, yo te quiero decir lo siguiente. Sea bienvenido a este tu canal. Y como siempre te digo, hoy te voy a presentar la predicción del incendio de Notre Dame según Benjamín Solari. Como dice, como todos ya saben, la icónica catedral de Notre Dame, o catedral de Notre Dame, acabó casi devastada el pasado 15 de abril, cuando un fuero de incendio destruyó el tejado y la aguja central de la misma. Por suerte, los bomberos parisinos consiguieron extinguir el fuego, aunque los daños son realmente dramáticos, esa es la palabra, según confirmó el ministro francés de cultura, Frank Richter. Dos tercios de la techedumbre de la catedral se han quemado. Pero por suerte, el tesoro de Notre Dame, la túnica del hino del rey San Luis del siglo XIII, y la corona de espinas se han podido salvar, entre otros valiosos objetos dentro de la misma. Sin embargo, para algunos el devastador incendio ha sido un mensaje profético al mundo sobre el fin del cristianismo. Expertos en la materia aseguran que el incidente fue anunciado en Marcos XIII, donde Jesús predijo la destrucción del mismo templo. La escritura bíblica en cuestión hace referencia a pasajes del Nuevo Testamento que profetizan la destrucción del templo de Jerusalén, no de Notre Dame, o Joaquín, por lo que el incendio de Notre Dame podría ser un símbolo profético del principio del fin de la fe cristiana. Además, parece ser que Nostradamus también predijo el terrible suceso ocurrido en París, aunque no sería el único. Ahora, una investigadora afirma que un pintor argentino también predijo el incendio de la catedral. Dice lo siguiente, La profecía cumplida de Parabincini. La investigadora Viviana Brisson, que guarda cientos de pinturas proféticas del escultor argentino Benjamin Solari Parabincini, disculpen ustedes si lo pronuncie mal ahorita, afirma que el artista predijo el incendio de la catedral de París en un dibujo del año 1938, Parabincini, o Parabancini, no sé muy bien pronunciarlo, que en el año 1974 escribió lo siguiente, París será destruida por un gran incendio. ¿En serio? ¿Así nada más, sin pruebas ni nada, será destruida? ¡Wow! ¡Qué impresionante! Seguimos. La obra en cuestión parece mostrar el río Sena, incluida la pequeña isla de Cite, en la que se encuentra la catedral de Notre Dame, con las palabras París, entre comillas, escritas a su alrededor. La letra R está ligeramente separada de las otras, lo que para Viviana tiene un significado profético. Para mí no lo tiene, ¿verdad? Pero para ella sí. La investigadora argentina argumenta que la R significa reliquias, que sería la corona de espinas que le pusieron a Jesucristo, un fragmento de madera de la cruz que cargó el mismísimo Jesucristo de nuevo, y los clavos de la misma donde fue crucificado, y que forma parte del tesoro nacional de Notre Dame. No sabía que había esos tesoros ahí, realmente no lo sabía. Dice lo siguiente ella. Es evidente que la intención era indicar algo de importancia, y, para mi sorpresa, surgió de inmediato en mi mente la relación. Escribe Viviana en su diario argentino La Crónica. Si bien el texto menciona la destrucción de París por un gran fuego, no podemos afirmar que a esta altura de los acontecimientos, que el mismísimo deba ser literal, ya que para más de uno, estamos viviendo lo que detalla en la Biblia como la gran tribulación, y más de un profeta predice la destrucción de la capital francesa por las llamas. Lo sucedido en Notre Dame puede ser algo más que un desastre aislado. Puede indicar los eventos más terribles que están por venir. La investigadora argentina también afirma que la psicografía de Parravincini se puede ver en la forma de la aguja de la catedral, en el momento en el que estaba a punto de colapsar. Además, menciona que la entrada principal de la catedral lleva el nombre de puerta del juicio final, y que también hace referencia a Parravincini en sus textos. Dice, Las psicografías de Benjamín Solari Parravincini. Benjamín Solari Parravincini, nacido en Buenos Aires, Argentina, Che, en el año 1898, y murió en el año 1974, a la edad de 76 años. Sí, 76, eso es correcto. Era pintor y escultor, y provenía de una familia tradicional y acomodada. Ocupó diversos cargos en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, Argentina, Che, Boludo. Parravincini se hizo conocido a nivel mundial por los mensajes, como el de él nos llamó, recibidos por su ángel guardián sobre futuros eventos que estaban por venir. El profeta argentino dio forma a más de 700 mensajes proféticos que se relacionaban principalmente con eventos trascendentales que afectarían al mundo en su tiempo y después de él, muchos de los cuales se centran en su Argentina natal. La mayoría de estos mensajes le fueron revelados en las décadas de 1940 y 1950, pero continúa recibiendolos hasta poco después de su muerte, o antes de su muerte, en la década de 1970. Con el tiempo, se descubrió que sus psicografías, como llamo a estas imágenes y textos, que predecían muchos eventos del mundo moderno, la caída de Hitler y Mussolini después de la Segunda Guerra Mundial, el ascenso de Castro en Cuba, las comunicaciones por satélite, la destrucción de las torres gemelas del World Trade Center en la ciudad de Nueva York, los trasplantes de corazón artificial y la bomba atómica. En la actualidad, la investigadora Viviana Brisson continúa ese trabajo y también es la responsable de mantener las psicografías de Parravincini. Desde su sitio web, publica la información e investigaciones realizadas sobre su trabajo, así como nuevas interpretaciones basadas en los principales eventos mundiales a medida que se desarrollan. La verdad es que tal y como ha ocurrido con otros eventos importantes de nuestra historia, como los atentados del 11 de septiembre del año 2001, parece haber estado predichos décadas o siglos antes por los llamados profetas y que podría indicar algo mucho más importante está por ocurrir. Llámese apocalipsis o el fin de los tiempos, eso nadie lo sabe. Yo simplemente voy a decir que ya hemos indagado anteriormente en este tema de las profecías, no es la primera vez que hablamos acerca de esto y nos deja con la boca abierta o simplemente nos deja con más sabor de boca. El creer en las profecías está en cuestión o a criterio de cada persona, a criterio de cada uno de ustedes, disculpen, pero en lo personal yo pienso que esto es más que nada una coincidencia, no una profecía. Ya se han dado casos donde es una coincidencia que los eventos se deben de cierta manera o se desarrollen, entonces, ¿por qué si Viviana Brisson tenía estas pruebas de que para Benzini o para Benzini ya había predicho lo que iba a pasar en otro tema en París, ¿por qué no lo sacó antes de que sucediera el hecho y no después de que sucedió el hecho? Esa es la principal pregunta que yo me hago, entonces aquí no se trata de ver quién es el primero en llegar sino ¿por qué tienes la información? ¿por qué no la sacaste antes de que ocurrieran las cosas sino después? ¿y de qué va a servir ahora? Realmente lo único que voy a hacer es alertar a la población en general y ponerlas en estado de alerta para que estén preparados para un futuro cataclismo. No puedes estar asustando a la gente de esa manera mucho menos alertándola cuando sabes muy bien que posiblemente venga algo peor no se puede predecir una explosión o no no se puede predecir o sea puede prevenir pero predecir no es mi opinión personal a lo mejor puedo estar equivocado pueden compartirla conmigo o no como ustedes quieran las preguntas que yo te dejo son las siguientes ¿crees que Paravincini predijo el incendio de la catedral de Notre Dame? ¿estamos siendo testigos del fin de los tiempos? no dudes en comentar aquí abajo tu opinión amigo amigo perdón amigo amigo fue nuevamente un placer para mi traerte este video un buen like ayudaría a tu servidor a continuar haciendo este tipo de temas sobre todo aquí abajo puedes encontrar links que te van a llevar a mi cuenta de redes oficiales en las que poseo recuerda seguirlas todas y únete a nuestro grupo oficial de Facebook donde puedes contarnos tus propias experiencias paranormales o de cualquier tipo de fenómeno además de esto también te recuerdo que estoy en las aplicaciones Amino concretamente en Youtube es en español y sobre todo en Mundo Secreto donde comparto estos videos y chateo con personas interesadas en este tipo de temas amigo amigo como siempre te digo te mando un fuerte abrazo y nos vemos hasta el próximo video adiós Mundo Secreto Mundo Secreto